El cantautor colombiano Juanes lanzó su sencillo La Plata, que cuenta con la aparición especial de Lalo Ebrard. Además, tiene influencias del género folclórico vallenato y del ritmo latino. El video fue grabado en una bodega de Medellín, Colombia. Esta experiencia audiovisual es un tributo a Colombia, que recrea diferentes símbolos que caracterizan al país, como las playas, la chiva y la cantina antioqueña. De Colombia para el mundo es la frase que el intérprete repite en el video. Juanes empieza el año con La Plata y con la confirmación de su participación en los festivales Vive Latino en México y Butler Rock, de acuerdo a un comunicado. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.